Posesión Infernal Eduardo Escobar Moisés Díaz A la vez tú y yo, procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Al arde consciente y a contra el reloj, un acorde a sangre fría de perfecto amor A la vez tú y yo, los bebidos simultáneos en la habitación Mi deseo luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo, llegando al amor A la vez tú y yo, procurando el gusto a tiempo, vuelo sin error Mi destello luminoso a tiempo en tu exposición Arribando al gusto a tiempo, a la vez tú y yo A la vez tú y yo, para amarnos Ven, desnúdate mujer Ven, que a ti en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada Solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Así te hará el amor Recorre Recorro media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos Margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será POSESIÓN INFERNAL Cada vez que pasas Y te veo cerca Siento que mis ganas Se desencadenan Corre por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro, muy dentro La fiera despierta Cada vez que pasas Y yo estoy con ella Tengo que ocultarme Para que no me vea Lo que tú me haces Como tú me quemas Lo que a veces A ella trabajo le cuesta Cada vez que pasas Cada vez Cada vez que pasas Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Cada vez que pasas Cada vez Cada vez Que pasas Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas Vas a quedar Decidido Decidido Nunca más Más Nuevamente estúpido Prove De ese dulce De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú te vas Tú En tu mano En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras 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 con desprecio Tanto amor Y Creo que Bastante Soporte Acabes La locura De una vez No vuelvas Nunca más Aquí Una vez Una vez Más Aquí Curando las Erridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando Nuevamente Este dolor Ahora Tengo que Aprender Lo que es Vivir Si no estás Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso Enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper De romper El temor Que te impide Decirte Quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual que te ven Los míos Eduardo Escobar Moisés Díaz Yo no debo Yo no debo Alejarme De ti Si lo único Que hago bien Es amarte Todo lo demás Vivo intentando Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil Lo que te pido Soy consciente Se precisan Otras cosas Otras cosas No se vive Solamente De cariño Y en un paramo Suelen nacer Las rosas Solo puedo Prometerte Que a mi lado No podrá Abrumarte La rutina Estarás De sobresalto En sobresalto Llenaré Cada rincón De nuestras vidas Yo te propongo Que compartas Mi bohemia Y que sepas Valorar A la pobreza Será como Vivir En una isla A la voz Natural Por eso Yo no debo Alejarme De ti Si lo único Que hago bien Es amarte No hagas Que me sienta Un ser Inútil Ahora Que ya Sé a qué Dedicarme Hay Infinidad De carpinteros Y no sé Qué cantidad De comerciantes Hoy descubrí Que soy De profesión Tu amante Deja Que caiga La noche Deja Que se oculte El sol Yo quiero Encarar En tu cuerpo Tu amor En forma De una Canción No me cierres Hoy la puerta Anda Déjala Abierta Que yo Quiero Entrar Cabalgaremos Cabalgaremos Vientre Con vientre Y en un segundo Te haré Mi mujer Alma de mi alma Es oro Mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Autopista desierta, por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro, y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mi, la vida estorba Contempla el mundo, y se descubre sola Está desnuda, siempre corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mi, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, el tiempo muestra Más sin embargo, sigue en la carretera Voy refiriendo, voy confesando Te quiero tanto Posesión infernal La bestia musical Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento Dos hojas que el viento Mundo en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quiere Lo que importa la vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción La, 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 la... Es tarde en la noche, el amor está en su punto Tú me miras sonrojada y acaricias mis cabellos Tú, la señora docente, yo el labrón de cariño Tú, que me robas la calma, y él, que te espera en casa Tú, amante, amiga, tú ¿Y cómo le dirás a él, a él, que tú me fuiste infiel? A él, a él Quisiera amar y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio Y no sé cómo evitar brutal condena Es mi alma en pena y todo por ella Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante, ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos Colmé tu vida de caricias, fui guardián y nido Por ella yo escribí los versos que no había podido Por ella me alejé de todo, incluyendo amigos Con ella se marchó la brisa Mi norte, mi mejor sonrisa Quiero creer Pero hay miedos que perduran A pesar de tu ternura De tus besos, de tu paz No es culpa tuya Esta locura Es solo por ella A ella le entregué mis sueños, todos mis sentidos Colmé su vida de caricias, soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos que no había podido Por ella me alejé de todo, incluyendo amigos Con ella se marchó la brisa Mi norte, mi mejor sonrisa Por ella Por ella Por ella Por ella Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos dan sentido Más piel que tu piel Porque no me sueño Te pido Fiel Posesión Infernal Hola Hola Qué sorpresa verte otra vez Yo Hace poco Pensaba en ti Eres Más linda que ayer Quizás más bonita Desde la última vez Que te vi Dime Cómo pasa tu vida sin mí Yo Sin tu amor Ya no puedo vivir Y sé Lo que se puede hacer Intentar ser feliz Pero no conseguir Es tan difícil Llamarte mi amiga Si hace un tiempo Yo te dije amor Es tan difícil Besarte en el rostro Si aún guardo En mi boca tu sabor Y verte así Despisa por la calle Qué triste imaginarte En otros brazos Verte vestida yo Que ya Te vi desnuda No, no te quiero amiga Te quiero amante Música Música Llueve y está mojada la carretera Que largo es el camino Que larga espera Kilómetros pasando Pensando en ella Que noche Que silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los carros Que van pasando El ruido El ruido de camiones Acelerando No hay gente Por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Los bares Estas horas Están cerrando Hoteles de pareja Siempre esperando Un tren Un tren Me cruza Al paso Es largo Y lento Me comen La cabeza Los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Al final del camino Te encontraré Aceleré Pensando Pensando y imaginando Mi duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta La duda marca Ciento cuarentena Ciento cuarenta Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Un enemigo Presagiando el final Qué triste luce todo Sin ti Los bares De las playas se van Se tiñen los colores Desde aquí Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé quién de mi vida será Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que te favoreara Mi dolor No pido compasión Ni piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La, 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 la La, 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 la La, 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 la Este noche ya estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor de dos que se aman Apaga la tele y vuelve conmigo La noche está fría Y tu cuerpo tibio Es la hora De amarnos con todo Segundo a segundo Apaga la tele Y abrázame fuerte Sé lo que quieres Sé lo que quieres Y sé lo que quiero Es la hora De amarnos con todo Segundo a segundo Por sesión Por sesión Infernal Difícil es Vivir Dados y compartir Difícil es decir adiós cuando estamos juntos El amor El amor nos une Difícil es soñar Y ver al despertar Estamos solos contra el mundo El amor Nada puede detenernos Caminemos juntos Aférrate a mí Te pido Aférrate a mí Toma mi mano Quédate a mi lado Y deja que me aferre a ti Eduardo Escobar Moisés Díaz Caballaré toda la noche Por una senda colorida Mis besos te daré en derroche De una manera algo atrevida Me aferraré tus cabellos Por no caer desde el aloje Voy a vender a mis anhelos Antes que el día no se toque Me perderé de madrugada Para encontrarte mi abrazo Después de nuestra cabalgada Me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante Soy dominado O si dominó Me sentiré como un gigante O tan pequeño como un niño Y las estrellas del lugar Se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar Después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante Mi amor cabalga sin saber Que la belleza de esa hora El sol espera por nacer Música Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de las tres Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Me enamoré del destello De esa mirada tan franca Y del volar de tu risa Que de las penas me arranca De leve andar de los pasos De tu figura niñada Contigo olvidó el pasado De mil mujeres amadas Contigo empieza la vida Sí... Antes de ti No había nada Tus manos siempre están llenas De inagotable ternura Revolotean entre niños Con las caricias más duras Contigo ha vuelto la risa A nuestra humilde morada Eres un soplo de brisa De mil esencias cargadas Contigo empieza la vida Sí... Después de ti No habrá nada Creo que mejor Que angelical Voy a llamarte ternura Yo sé que al fin llegará Un tiempo para nosotros Un tiempo para escapar Lejos de la adversidad Donde será todo hermoso Yo sé que al fin llegará Un tiempo para soñar Un tiempo para soñar Para vivir este amor Un tiempo para soñar Un tiempo para soñar Para vivir este amor Voy a llamarte ternura Obsesión infernal No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Te oye Te oye vuelo a Dios Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Despreocúpate que yo Respetaré tu ausencia Quedo vacío en cada entrega tuya Quedo vacío en cada entrega tuya Desperdicio Desperdicio el deseo con tu Pecado muerto No quieres luces Te hago el amor a oscura Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientere Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pensar Que de pena Yo me muero Era el dueño de tu amor Fue mi culpa Fue mi error Ea 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 No me quites este amor Reconozco mi error Me robaste el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Si yo te dijera que no he pensado más en ti Que no me importa nada si a su lado eres feliz Sería la mentira más grande que jamás Si has dicho en esta vida por temor a una verdad El saber que alguien puede ser tu dueño Me lastima el alma, me hiere muy dentro Extraño las madrugadas a escondidas El deseo en nuestras vidas, ese temblor que había en tu cuerpo Cada amanecer violento, extraño tanto tu pecho sobre el mío El despertar de tus sentidos, esa pasión que me entregabas Extraño tanto esa mirada cuando tu cuerpo era mío Posesión infernal Nadie como tú Siente mi mirada y abierta mis ganas cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Nadie como tú Sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos Nadie como tú Nadie como tú Me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Apago la luz para recordar el olor a ti La fragancia de tu cuerpo El olor de tus cabellos Apago la luz para recordar el olor a ti Pues nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Apago la luz para recordar el olor a ti Para imaginar tu cuerpo Apago la luz, apago la luz Apago la luz para recordar el olor a ti Porque tu amor, tu amor Me vuelve loco Yo quiero saber de ti Apago la luz para recordar el olor a ti Que te tengo aquí No hay nadie como tú Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Lo que te tengo aquí No hay nadie como tú A la luz para recordar el olor a ti Entonces trompatió la luz para recordar el olor a ti Y yo estoy tan solo Que te tengo aquí Paso la luz para recordar el olor a ti Te tengo aquí ¡Gracias!